bienvenidos nuevamente a ciencia frica y se nos han acabado las vacaciones es el primer día donde uno comienza el periodo escolar bueno vamos a comenzar no esta vez por una práctica de laboratorio sino por un muestrario de insectos ya hemos visto varios y como uno puede hacerlo de manera casera pero bueno he conseguido el mostrario original y voy a ordenar todo lo que yo tenga casero y también lo que he comprado en esta cajita para que ustedes puedan observar cómo quedarían presentado digamos este así que bueno ha tocado este muestrario con un insecto si el insecto se llama cetonia de formosa que es una formosa es una provincia de de acá de argentina así que bueno vamos a leer un poquito acerca de este insecto dice que el color de este escarabajo es mucho menos llamativo que el de otros de la misma su familia aunque su robusto aspecto y sobre todo la presencia de dos curiosas extensiones cefálicas dice que presenta dismorfismo sexual bueno es un tipo de artrópodo del subtipo de los antenados y bueno vamos a ver el color sí a ver qué tan llamativo es bueno está muy oscuro les digo la verdad no se ve muy muy llamativo pero bueno miren qué bonita caja o sea que acá podemos poner el escorpión gigante que tenemos por ahí menos las mariposas porque las mariposas no entran vamos a ver acá tenemos el muestrario vino con esto vamos a ver el insecto de cerca muy negrito muy oscuro no tienen nada de marrón ni nada bueno pero vino con esta cajita y saben que voy a hacer con esta cajita acá tengo un insecto casero digamos se me cayó vamos a ver si lo puedo agarrar si esperen bien acá tenemos el insecto sí y lo podemos poner en esta cajita sí y ponerlo después en el muestrario 10 entonces vamos a poner a los insectos que tenemos por ejemplo el que nos tocó este muy bonito que ya los hemos visto en otro vídeo así que les recomiendo revisar los vídeos anteriores también hay vídeos de cómo se puede hacer un muestrario casero si ésta que es una también ya de mis favoritas que es la mantis de las flores si está muy muy bonita sí como va quedando no quedando hermoso sí bien vamos a ir con el resto borgojo azul también es uno de mis favoritos el mío el que más me gusta es el carabajo esmeralda tienen un poco de cintascocho también para que duren más tiempo y resistan a los rayones y bueno la avispa gigante una arañita me falta hoy y en el escorpión gigante bien se podría poner así queda si estos son los insectos y uno lo que puede hacer es completar también con este por ejemplo este tipo de insectos lo que uno quiera en realidad puede poner acá sí pero uno puede poner el paneles de avispa esto lo he mostrado en otro vídeo pero bueno se los vuelvo a mostrar si quieren si vamos a mostrarles en el canal de avispa y uno puede poner esas cosas también pueden poner esas cosas y ahí van armándolo con otro estilo no bien eso ha sido todo por este vídeo si próximamente vamos a hacer uno muy interesante de pólvora si una mezcla de pólvora vamos a hacer hemos hecho en pólvora negra pero vamos a hacer una mezcla de pólvora y también voy a hacer un vídeo si de vuelta de un litón el generador ya que ha tenido más de 1200 visitas así que voy a hacer uno con una vuelta de rosca más interesante con muchas más variables así que bueno denle like a los vídeos si eso motiva si para seguir más seguido acuérdense que ya empezamos con una época donde no voy a hacer tantos vídeos seguidos entonces motivan para que no pueda hacer mucho más no así que bueno denle like compartan nos estamos viendo chau chau chicos